28 delegaciones hacen parte de las competencias de bicicloss de los Juegos Deportivos Departamentales que tiene como sede de esta disciplina al municipio de Urrao. Excelente, la pista es una pista excelente. Hace mucho tiempo no veíamos unos Juegos Departamentales con tan excelente nivel competitivo. Eso enriquece mucho el Bicicloss de Antioquia. La verdad, los Juegos Departamentales tienen un nivel muy bueno y muy competitivo para nosotros. Ha sido un poco complicado sacar nuestro municipio adelante, pero la verdad es que los Juegos tienen un nivel muy bueno. No, pues los Juegos me parecieron muy bien, muy bien. Lo único detalle es un poquitico la pista, que no está en un buen estado, pero como somos buenos corredores de élite, pues nos toca acomodarnos a la pista que tenemos. Son tres jornadas en las que los deportistas han puesto a volar sus ilusiones. Cada morro y peralte se convierten en los máximos aliados de estos chicos a la hora de tomar la delantera y poner a prueba sus capacidades. Entonces, desde todo el año se le ha dado bastante trabajo. Se participaron de distintas competencias que hace la Comisión Antioquiaña de Bicicloss, como con el fin de irnos fortaleciendo. Y todo eso ha sido, pues, como básicamente el fogueo más importante para llegar a estos Juegos. La participación de los deportistas fue numerosa. Allí estuvieron los mejores exponentes de este deporte en las diferentes categorías a nivel departamental. Bueno, hoy tenemos registrados por el estado que nos mandó en el Deporte de Antioquia, 184 deportistas. Hubo varios municipios que no asistieron, pero el total que estaba para participar en Urra habrán 184 deportistas. Velocidad, adrenalina, destreza y más que eso, la motivación que sale de lo más alto para aterrizar en el suelo, donde debe ser. Allí se mantendrán los pies sobre la tierra para lograr el éxito futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!